Cata y ruta, animal no estero Cata y ruta, animal no estero Historia de la vida, de precio, mal hecho Cata y ruta, animal no estero Cata y ruta, animal no estero Bantita, sabantita, ¿cuánto daño me has hecho? Cata y ruta, alemana, moneda ponzoñosa Desecho de la vida, de odio y de desprecio Cata y ruta, de los patas Estoy hablando así Porque un bicho rastrero Aún siempre lo es maldito Comparado contigo Se vuelve muy chiquito